Yo, ja, ¿Quién llegó? Ya tú sabes Ja, eso, nuestro regreso, algo muy fuerte, come on, let's go Pa' que lo sepan Ya no callo Esta es la guía pa' la gente, mi ritmo caliente, para la raza y es algo muy diferente Se siente, con las palabras de la mente, pegando fuerte, queremos que eso cuente Los que quemaron los puentes, si no me ven ponte los lentes, frente a frente Yo te tumbo los dientes, sin el chillán somos potentes Este sonido es imparable Nuestro regreso será muy fuerte Esta cumbia es de mi barrio, pa' que lo sepan, todos juntos, como hermanos, nunca nos quebran Este ritmo es de mi barrio, pa' que lo sepan, todos juntos, como hermanos, nunca nos quebran Este sonido es imparable Nuestro regreso será muy fuerte Nuestro regreso será muy fuerte Mi raza, el favo chú en la casa, y si lo que no podemos, se lo ya basta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor no digas nada Este es mejor que mata a la cucaracha No aguanta, porque talento te falta Aunque lo creas tú no llegues a plata Desgracia, que español tú ni hablas Con este ritmo que tengo mi hija te salta Este sonido es imparable Este sonido es imparable Nuestro regreso será muy fuerte Esta cumbia es de mi barrio, pa' que lo sepan, todos juntos, como hermanos, nunca nos quebran Este ritmo es de mi barrio, pa' que lo sepan, todos juntos, como hermanos, nunca nos quebran Ya, 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 ya Gracias por ver el video